Soy de cerro colorado, y ande no sabe llover, y ande en aire en pase río, cuando le da por crecer. En piegras y moldejones trabajan grandes y chicos, martillando todo el día, pa' que otro se vuelva rico. De la mañana a la noche cantaba un chango en los yuyos, y según me anoticiaron, se había tragado un coyullo. El zorro me llevó un pollo, y una tarde lo rastríe, pide que usaba alpargatas, y eran del número 10. Agua le dio un garabato que se estaba por secar, y me ha pagado con flores que alegran mi soledad. Me fui para el tacoyaco, y a comprar un marchador, y me truje un saino flaco, petisito y roncador. Pasaba un chango cantando, en una chata carguera, y la mula iba pensando, mucha querida fulera. Chacarera, 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 de mi cerro colorado, al mozo que está bailando, lo va a elegir pa' cuñao. Chacarera, chacarera, de mi cerro colorado, al mozo que está bailando, lo va a elegir pa' cuñao. Chacarera, chacarera, de mi cerro colorado, al mozo que está bailando, lo va a elegir pa' cuñao. Chacarera, chacarera, de mi cerro colorado, al mozo que está bailando, lo va a elegir pa' cuñao. Gracias.